Excelente evento, te felicito a Abraham García, es el que de alguna manera lleva la responsabilidad que prensa y toda la gente que acudió a este evento charro, aquí en el Congreso Nacional de Charro en Pachuca 2010, pues ha sido un éxito, hoy estuvimos nada más un día, hay mucho porque es una competencia de un chorro de equipos. Son 117 asociaciones las que participan, 117 equipos perdón, 84 escaramuzas y 15 charros completos, entonces son 21 días que disfrutamos con la gran familia Charra, el hecho de que puedan venir hasta Pachuca Hidalgo después de 10 años de que no estaba un evento de esta magnitud aquí en tierras hidalguenses, y que con esa hospitalidad este estado que siempre la ha sabido dar y brindar a toda la gente que viene a esta entidad. Oye Abraham, realmente hoy nos llevamos la imagen de tres equipos formidables como fueron los de Corona del Torreón, la gente de Aguascalientes y el equipo de Jalisco que era Tres Potrillos, y realmente pues un entusiasmo bárbaro, lleno hasta el último rincón, había gente parada en los pasillos, ¿cómo le haces para organizar un evento de esta naturaleza y que tenga el éxito que tuviste? Bueno, es un trabajo que debo decirlo, no soy yo, es mucha gente la que está involucrada, este año por cuestiones que finalmente te pone en la vida la gran oportunidad, la Federación Mexicana de Charrería después de muchísimos años vuelve a organizar un campeonato nacional. Tú verás en la imagen de nuestro evento, es básicamente que el máximo organismo rector de la charrería es quien organiza, encabezados por el licenciado Jaime Castrita Padilla. Entonces somos mucha gente que está involucrada, cada quien en sus áreas, como tú lo comentaste, yo soy secretario de Prensa y Difusión, pero hay gente, hay muchísima gente tras bambalinas que está haciendo que esto trabaje. Hoy haciendo una mancuerna bastante importante con el gobierno del Estado de Hidalgo, que también creyeron en el proyecto y que con la participación del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong y toda su gente, todas sus dependencias, apoyando al 100% este evento. Hablamos de que es un evento que trae una gran derrama económica a la entidad, ellos lo saben, pero también sabemos que es proyectar que si bien Hidalgo tiene una gran afición en todos sus municipios, también sabemos que por algo nació este agredeporte en estas tierras. Hidalgo es la cuna de la charrería. Fíjense nada más, o sea que tuvimos el privilegio de estar en un evento que no se celebra comúnmente, ya tenía rato, como dices, y pues la verdad, creo que yo salía de cada uno de los eventos porque son tres participaciones y había filas para poder asistir, o sea, salían toda la gente de gradas y entraron otro buen número de gente. Yo creo que es el respeto que nos tenemos entre los charros, la familia, el público, que también viene a disfrutar de la gran fiesta charra, y que con esa participación y con la voluntad que ellos ponen para poder brindar o permitirnos a nosotros brindarles las atenciones que merecen. Es un lugar que hoy por hoy este recinto ferial cuenta con toda la infraestructura para albergar un evento tan importante como un nacional charro. Ahora bien, hablamos de que si hoy viste lienzo llenísimo, también dentro de los días que durará, que es entre semana, no importa un lunes, un martes, un miércoles, y te lo comentaba yo hace rato, el día jueves viene un equipo de los más carismáticos y de los que más público jalan a nivel nacional. Y me refiero a la Francisco I. Madero de Tepatepec Hidalgo, los famosísimos aquilinos. Yo recuerdo en el año 85, en el lienzo charro que antes existía aquí en la capital hidalguense, en el Nicolás Romero de Pachuca, que yo de huerco vine a ver a ese equipo, que por cierto fue uno de mis equipos favoritos, y ha sido y lo será, yo creo que es al equipo al que yo siempre he seguido porque precisamente mis orígenes son de ahí. El ver cómo en aquellos ayeres no cabía un alma en ese lienzo, y éramos menor cantidad de aficionados a la charrería. Hoy por hoy, gracias a ustedes, a los medios, hemos logrado trascender, y estamos llegando a través de una señal por internet a todo el mundo. A todo el mundo, ustedes, los medios, hoy por hoy, Televisa, Sky, sigue apoyando ya desde hace unos años, transmitiendo totalmente en vivo, y a partir del sábado que viene, va a hacer una transmisión a través de ustedes. No, pues te felicito realmente porque has logrado conjuntar una serie de empresas líderes en el mercado, como las tenemos aquí, como ha sido Vancomer, Ford, Hennessy, Los Tres Garcias, diferentes empresas, Nutrín, diferentes empresas que hicieron posible que este evento aquí en Pachuca, 2010, amigos, haya sido un éxito. Te felicito, enhorabuena. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro que sí. Mira, yo quiero entregarte de parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Hidalgo, un obsequio, que hablamos de información que puede servir también para que ustedes, en donde se ubiquen, puedan difundirlo. Bueno, además de que hoy por hoy te reitero, Hidalgo es cuna de la charrería, y yo creo que vamos a poder disfrutar de esta bonita tradición, cuantas veces sea necesario, porque sabemos que Hidalgo nos puede recibir. Pues sin duda alguna, oye, pues qué placer, realmente no me lo esperaba, pero realmente me llevo, pues este sabor de la gente de Pachuca, que en el Estado de Hidalgo se ve que viven apasionadamente la tradición más popular de México, que es la charrería. Enhorabuena. No, muchas gracias, y pues aquí son bienvenidos. Bien, amigos, pues este es uno más de las gentes que hicieron posible este evento, Abraham García, que hace que realmente se conjunten muchas gentes para que trabajemos en pro de hacer de la charrería el deporte de más valor en México. Muchísimas gracias. Continuamos, amigos.